¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Cámara? Una vez que esas comisiones eleven el proyecto a la Cámara, recién ahí se empezaría a tratar, si es que está aprobada. El tema es que el pañuelazo se hace porque hay otros proyectos que están presentados en el Congreso Nacional, que no es solo el proyecto de la campaña. Hoy además se hace un tuitazo que dice hashtag ley de la campaña ya, porque se han presentado otros proyectos como legisladores Whisky y algunos otros, Filmus también ha presentado un proyecto que si bien tienen una intención de despenalización y legalización, no van a la aspiración máxima que es lo que propone el proyecto de la campaña. La campaña tiene ya 14 años por ahí y realmente trata muchos temas desde la salud pública, desde los derechos humanos y desde la autonomía de las mujeres que nos gustaría que llegaran a tratar.